Claman respuesta internacional. Catástrofe en Afganistán pone en jaque la vida de las mujeres. Alzan su voz. Madres del Hospital JM de los Ríos exigen un acuerdo para salvar la vida de sus hijos. Bomba de tiempo. Depósitos clandestinos de gasolina representan riesgo inminente. Balance. Nicolás Maduro dice que negociación en México empezó con buen pie y le contamos por qué. Víctima de violencia. El relato más difícil que Osmariel Villalobos no quiso callar. Comenzamos. Amigos, bienvenidos todos a la emisión de Noticias Impacto Venezuela de este martes 17 de agosto del año 2021. Estamos listos para comenzar con las noticias, pero antes, como cada día, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También a que le dé clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Estamos listos para comenzar con las informaciones. La situación de Afganistán se tornó este lunes en un caos y desesperación total por parte de los ciudadanos que intentaban escapar del país a toda costa luego que los talibanes tomaran el control de esa nación. Para las mujeres afganas. Se trata de una catástrofe que las condena a muerte y claman por una acción inmediata de la comunidad internacional. El mundo centró su mirada este lunes en Afganistán. Desde allí llegaron imágenes dignas de una película de terror. El pánico reinó entre ciudadanos que intentaban aferrarse a la parte externa de aviones para salir del país, pero terminaron cayendo desde el aire. Todas estas personas vinieron porque quieren entrar al aeropuerto, pero los extranjeros no los dejan. Estas personas, mujeres, hombres, todos estos hermanos quieren entrar, pero no se los permiten. Les tiran bombas y gases. Hay unas 150 personas esperando adentro. Tal vez puedan partir. Washington envió a unos 6.000 militares para evacuar a unos 30.000 diplomáticos norteamericanos y ciudadanos afganos que cooperaron con Estados Unidos y que temen represalias de los talibanes. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, la mayoría de países expresó su honda preocupación por la violación de los derechos humanos en el país. Luego, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en medio de críticas, rompió el silencio para defender su decisión de la retirada militar de Afganistán. Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación. Nunca fue crear una democracia unificada centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido, prevenir un ataque terrorista al suelo estadounidense. Biden criticó a los políticos y soldados afganos por haber desertado y dejado el país en manos de los talibanes, pero prometió dar prioridad al tratamiento de las mujeres y las niñas bajo el régimen talibán en ese país. Lo cierto es que la situación ahora es catastrófica para las mujeres afganas con la aniquilación total de sus derechos y libertades. Entre otras cosas, se le prohíbe trabajar y estudiar. Deben llevar burka y podrán ser azotadas, golpeadas o insultadas si no visten según las reglas o si no van acompañadas de su padre o esposo. La situación es tan grave que la única alcaldesa afgana declaraba este lunes que solo le quedaba esperar en su vivienda a que llegaran los rebeldes a acabar con su vida. Se trata de Sarifa Ghaffari, una mujer de 29 años de edad que alcanzó notoriedad mundial por su defensa hacia los derechos de las mujeres y cuyo drama conmueve hoy a toda la comunidad internacional. Desde Caracas, Taiti y Calderón, somos Impacto Venezuela. Nos vamos a Venezuela. Los niños que requieren trasplantes de órganos siguen muriendo. Miembros de la ONG Santi y sus amigos reclaman atención inmediata durante la gestión de Hugo Chávez. Oiga bien estos datos. Fueron trasplantados más de 300 niños, mientras que durante la administración de Nicolás Maduro no ha llegado ni siquiera a 5. Es fuerte estar aquí porque mi niña no tiene ni 8 días que falleció en espera de un trasplante. Amigos de Impacto Venezuela, el área de nefrología del Hospital JM de Los Ríos se ha convertido en el pabellón de la muerte. Actualmente han muerto más de 50 niños a la espera de un trasplante desde el año 2017. No es solamente el caso de nefrología, sino también es el caso de hematología, donde hoy más de 50 niños en total requieren un trasplante ya sea de hígado, de médula, de riñón, de córnea para salvar sus vidas. Desde el año 2017 Fundavene emitió un comunicado donde suspendía los trasplantes por 3 meses. Y va a ser una revisión en septiembre del 2017, revisión que nunca se hizo. Y hasta la fecha han muerto más de 100 niños a la espera de este trasplante. No hay atención para estos pequeños y no solamente es en el JM de Los Ríos. Esto está ocurriendo a nivel nacional. Y estos son los nombres de esos pequeños que lamentablemente perdieron la vida. Porque no hay quien se aboque a ayudarlos. El día de hoy escuchen parte de lo que tienen que decir sus padres, pero también el llamado que hacen desde la ONG Santi a todos los actores políticos para que los ayuden. Solo quiero que entren en conciencia. Ya basta de estar peleando entre gobierno, oposición. Solo quiero que, ya que mi hijo no tuvo trasplante, quiero que otros niños lo tengan. Porque en realidad para mí esta pérdida ha sido demasiado fuerte. Hace dos años y medio murió con la esperanza de ser trasplantado. Escúchenos. Son muchos los niños que necesitan ser trasplantados. Vamos a salvar a estos 50 niños del hospital JM de Los Ríos. También vamos a hacer la voz de todos estos pacientes que se están muriendo en las unidades de hemodiálisis de adultos a nivel nacional. Por favor, gobierno, oposición, siéntense con nosotros. Tomen nuestro clamor. Escúchenlo. Frente a la sede de la Embajada de Noruega en Caracas, los familiares insistieron en que sea una prioridad en las negociaciones en México. Salvarle la vida a todos los pacientes que necesitan trasplante. No importa del color que sea tu camisa. No importa por quién vayas a votar. Porque a la hora de que necesites un trasplante, eso no te lo van a preguntar. Basta ya de que los venezolanos estemos desunidos. Yo creo que esta es una causa que nos interesa a todos y por eso creo que en México podemos llegar a este acuerdo concreto. Si a ustedes les interesa salvar la vida de todos nuestros niños. Para este martes se espera una nueva protesta a las afueras del hospital JM de Los Ríos, ante el deceso de otros 12 niños y por la suspensión desde hace cuatro años del sistema de procura de órganos. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. ¿Quién crees que sea el responsable de la falta de trasplantes para los niños venezolanos? Los tachirenses están en riesgo máximo debido a la proliferación de depósitos clandestinos de combustible, así como lo oye. La explosión de uno de estos espacios ilícitos en el municipio García de Evia dejó una persona gravemente herida y tres vehículos calcinados, entre ellos una cisterna. Debido a la situación del combustible en el estado Táchira se han proliferado las ventas clandestinas y los depósitos en la entidad andina, dejando varias personas heridas y otras tantas muertas. Recientemente una explosión se registró en el sector Caño Hondo, municipio Francisco García de Evia, de lo que sería un depósito clandestino de gasolina. La llamarada dejaba atónitos a quienes observaban a kilómetros la emergencia. En torno al hecho, reina el hermetismo, trascendió que un hombre resultó gravemente herido. Ay, Dios mío, se acaba de encender una gandola llena el choce de atrás, señor. Ay, mira, quién tanto... Ay, señor Jesús, mira de eso. Que se determinen las causas. Generaron la explosión de una gandola de combustible en la fría estado Táchira. Porque nosotros los ciudadanos solamente nos enteramos por las redes sociales. No hay una versión oficial que determine por qué esa gandola en ese sitio específico estaba llena de gasolina y por qué se explotó en un momento determinado. Y es que la proliferación de depósitos clandestinos de gasolina para reventa en el estado Táchira tiene en vilo a la población del eje limítrofe. Evidentemente han ocurrido tragedias graves por la acumulación de combustible que se ha convertido en un modo de vida para la sociedad. Porque a través de ello, pues la gente puede alcanzar el pan para la casa. El año pasado, en el mismo municipio, una persona murió por manipulación ilícita de gasolina y al menos cinco depósitos clandestinos fueron desmantelados en la zona norte. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. No paran las denuncias. Tres familias acusaron simultáneamente de asesinato a funcionarios de las FAES y también el SEBIN durante el operativo desplegado el fin de semana en Petare, al este de Caracas. El primer joven muerto quedó identificado como Jackson Manuel Torrealba. Según sus familiares, lo mataron dentro de su residencia ubicada en el sector Hola, ¿qué tal? del barrio José Félix Rivas, de Petare, al este de Caracas. Cuando llegan, el grupo FAES entra para la casa de mi tía, sacó a la esposa, sacó a mi tía, a todos los demás. Hicieron un camuflaje de enfrentamiento, pero no hubo enfrentamiento. Porque si fuera así un enfrentamiento, eso se acepta y se llega al lago. Nada en la vida es perfecto, perfecto nada me dio, pero yo lo que digo es, hasta cuando ese grupo FAES va a exterminar, va a matar a la gente, va a robar como que si fuéramos unos parásitos. Pero somos seres humanos y yo lo que digo a esta persona, a todo el mundo, que el grupo FAES es un grupo de exterminio, que no es un grupo capacitado para hacer tanta violencia como la hicieron ese día, como la están haciendo en todos lados. Pocas horas después, mataron a Heiker José Vanegas, mecánico de 25 años de edad, en suceso ocurrido en el sector La Alcabala. Este hombre deja a una hija huérfara de apenas 6 años de edad. A mí me sacan de la casa, después sacan a mi suera, a mi cuña, a ellos entran, se les abre la puerta y ellos entran a la casa y dicen que se lo van a llevar al comando y resulta que nos sacan de la casa y es mentira. Se lo llevaron y no, ni se lo llevaron, llegaron y lo mataron adentro. Tres horas después cayó muerto a tiros Junior Aristides Hernández, en el barrio Julián Castro. Este joven tenía 25 años de edad. Los tres casos serán denunciados ante la Fiscalía General de la República, según anunciaron sus familiares. Aunque lamentablemente no contamos con cifras oficiales, nosotros llevamos unas estadísticas particulares y podemos asegurar que con lo ocurrido en los últimos días, los primeros 15 días del mes de agosto, superan ampliamente a lo ocurrido durante los primeros 15 días del mes de julio. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Un diálogo directo con Estados Unidos. Eso es lo que busca la administración de Nicolás Maduro con este nuevo proceso de negociación con la oposición venezolana, que es, oiga bien, el quinto acercamiento desde su llegada al poder en el año 2013. Maduro dijo que el diálogo inició con buen pie, tras el reconocimiento de su administración como autoridad legítima en Venezuela. Si ustedes me dicen que si estamos preparados para diálogos directos con el gobierno de Estados Unidos, yo les digo, estamos preparados siempre. Pero ellos tienen que ceder en su arrogancia, en su odio y en su desprecio. Y si pusiéramos una agenda sobre la mesa, pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocios. Regreso de los encargados de negocios de Estados Unidos y Venezuela, así como el cese de las sanciones, adelantó Nicolás Maduro en rueda de prensa con medios internacionales, en la que dio detalles sobre el primer acercamiento entre el gobierno y la oposición en México y que cuenta como mediador al gobierno de Noruega. Ya arrancó con buen pie. Ya este documento es un éxito para el país. Porque pone todo en su lugar. Y es que Maduro se refiere precisamente al reconocimiento de su gobierno como único legítimo en Venezuela en esta nueva fase de negociación, la quinta desde su llegada al poder en 2013. Asimismo, aseguró que se prevé que los acuerdos tengan fuerza y rango de ley al pasarlos a Gaceta Oficial como uno de los compromisos de su gobierno. Ahora la Asamblea Nacional lo va a llevar a su plenaria y lo va a aprobar en su plenaria. Así que le da fuerza legal como memorándum de entendimiento de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional le va a dar fuerza legal a esto. Quiere decir que después de la aprobación de la Asamblea Nacional viene a Gaceta Oficial y ya es memorándum de entendimiento legal en todo el territorio nacional. Sobre el fracaso de los encuentros anteriores, el jefe de Estado acusó a la oposición venezolana de ser responsable de patear la mesa de negociación mientras que se refirió a supuestos intentos del gobierno colombiano que preside Iván Duque de entorpecer este nuevo proceso de diálogo en Venezuela. La oposición pateó la mesa, pateó el diálogo, traicionó al país, traicionó la palabra empeñada. Así de sencillo. ¿Qué hicimos nosotros con el acuerdo? El acuerdo de Santo Domingo lo trajimos a Venezuela y yo personalmente visité el Consejo Nacional Electoral, consigné el acuerdo y lo firmé unilateralmente dando todas las garantías que la oposición allí había acordado con nosotros. Luego de anunciar que los encuentros seguirán este 3 de septiembre, más tarde se conoció que las nuevas reuniones podrían darse en Venezuela y se confirmó la participación de Freddy Guevara recién escarcelado este domingo como nuevo integrante de la llamada Plataforma Unitaria. Les reportó para Impacto Venezuela, Ami Torres. Y el número de víctimas mortales luego del devastador terremoto ocurrido el sábado en Haití subió a 1.419 personas. Al menos 1.800 ciudadanos resultaron heridos y otros permanecen desaparecidos en medio de daños generalizados. Países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, enviaron toneladas de ayuda humanitaria, mientras que la UNICEF prometió asistencia a familias y niños afectados por este sismo. Sin embargo, la ONU teme que la presencia de bandas criminales a lo largo y alrededores de la principal carretera que comunica la capital de Puerto Príncipe obstaculice el tránsito de la ayuda. Las primeras evaluaciones de los organismos de Naciones Unidas presentes en la isla indican que las necesidades son extremas en las áreas relativamente remotas que han sido afectadas por este sismo, principalmente en términos de atención médica y de acceso a agua potable. Y en materia de espectáculos, sigue dando de qué hablar la ex miss venezolana Osmariel Villalobos, quien este fin de semana contó que hace unos días fue víctima de violencia física por parte de su ex novio. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Bajo el lema, no me callaré más, la presentadora venezolana Osmariel Villalobos dio a conocer a la opinión pública que fue víctima de violencia verbal, física y emocional por parte de su expareja, el empresario mexicano Germán Rosetti. Villalobos publicó un video en su cuenta de Instagram donde no solo contó su testimonio, sino también dejó ver los morados en sus brazos, los cuales causaron indignación en las redes sociales por el evidente maltrato que sufrió. Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande de mi vida. La ex miss venezolana aseguró que quiere ser voz de aquellas mujeres víctimas de violencia que han callado este tipo de maltratos a los que fue sometida hace unos días. Reveló que las agresiones vinieron luego de que descubriera una infidelidad por parte de Rosetti en una discoteca en la que se encontraban. Y me rompió el vestido. Tenía un vestido de tiritas sin brasier, me rompió el vestido, me dejó desnuda en frente de muchísimas personas. Yo recojo mi vestido, como pude me lo volví a amarrar, y me lo volví a romper. En el live, Osmariel mostró las pruebas médicas que le realizaron, así como la denuncia en contra de su expareja, la cual confesó, pensó por un momento no hacer. Sin embargo, la animadora afirmó que continuará con su vida, que trabajará en sí misma para atraer a ese hombre que esté conectado con ella en el momento que esté preparada para una nueva relación sentimental. Ante este tipo de situaciones, surge la interrogante. ¿Qué pasa con las mujeres luego de sufrir maltrato por parte de una de sus exparejas? ¿Están preparadas para amar? Amar a alguien con miedo no es bueno, porque el amor es libertad, el amor es confianza, el amor es libertad. Sentirte querida o sentirte no segura de una persona no es bueno para mental y físicamente para una persona. Osmariel recibió mensajes de apoyo y solidaridad ante lo ocurrido. También mensajes de admiración por no callarse, un nuevo episodio de violencia contra la mujer. Nosotros seguiremos desde acá llevándoles las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Les acompañó Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Y ahora veamos qué información nos tiene Sandino Ignacio Yaguare en los deportes, porque un pelotero venezolano llegó por primera vez en su carrera a 30 honrones en una temporada de grandes ligas, mientras que el mejor tenista de todos los tiempos pasará nuevamente a quirófano. Amigos de Impacto Venezuela, feliz martes. Iniciamos las informaciones deportivas hablando de tenis, porque Roger Federer, el ex número uno del mundo, será sometido a una nueva intervención quirúrgica en su rodilla derecha, por lo que garantiza que se perderá lo que resta de temporada. El suizo, quien declinó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio producto de la lesión, esperaba volver a finales de verano luego de la rehabilitación. Sin embargo, en medio de las dudas, el mismo Federer anunció a través de sus redes sociales que será sometido a una nueva operación en su rodilla derecha que lo dejará fuera de acción por varios meses. Recordar que el tenista de 40 años viene de dos operaciones en 2020 que lo alejaron de las canchas un año. Aún con el nuevo pronóstico, Federer informó que no piensa en el retiro y tiene esperanzas de volver a jugar. Del tenis pasamos al béisbol porque uno que sigue encendido con el bate es el careta criollo de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, quien sumó un nuevo honrón para llegar a 30 esta temporada, convirtiéndose en el primer receptor venezolano en alcanzar tal cifra en las mayores. Pérez es actual líder del departamento de honrones con su equipo y también de carreras impulsadas con 75. Cerramos con fútbol porque el PSG continúa sus planes de formar un vestidor de superestrellas. Según reseñan medios europeos en la mira de Nasser Alkelaifi, para la próxima temporada está en primer plano el portugués Cristiano Ronaldo que culmina su contrato con la Juventus en 2022. La posible hazaña, si bien busca traer al considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia, lo realmente atractivo del proyecto es la dupla que haría con Leo Messi en el equipo parisino. Por otra parte, el francés Paul Paul Bach, contratado por el Manchester United hasta la siguiente temporada, también aparece en los planes del club. Sin embargo, la prensa en el viejo continente presume que su ficha será peleada con la vequia señora. Sin duda que una dupla Messi-Cristiano es la que muchos sino todos los fanáticos y amantes del fútbol desean. Amigos, así llegamos al final de las informaciones por el día de hoy. Nos vemos mañana con más deportes acá en Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes. www.impactovenezola.com ¡Feliz martes para todos!